¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlos en esta nueva emisión en vivo de Óscar en Fotos Live. Estoy aquí ya muy contento. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante. Vamos a platicar de el libro de la semana. Les voy a tener mi aplicación favorita para teléfonos móviles, para hacer fotografía con teléfonos móviles, ya se los había prometido. Vamos a comentar una fotografía de los suscriptores y les traigo una fotaza desde luego. ¿Y qué creen? Al fotógrafo más importante de África, Malik Sidibé, les va a encantar. ¿Qué les parece si nos vamos rápidamente a la cortinilla? Y estamos a punto de iniciar con los saludos. Bien, pues vamos a iniciar con los saludos. Y antes que nada, lo primero es lo primero. Quiero mandarle un saludo con todo mi corazón, con toda mi alma. Te adoro a mi Claudia amada. Gracias por verme. Gracias por estar aquí. Siempre me da mucho gusto saludarte antes que nadie. Y, pues, ¿qué les digo? Que tenemos muchísimos saludos. Muchísimos se están uniendo. María Espíndola, que está en nuestro diplomado de fotografía artística. Nos está viendo también Esther Cole, desde Menorca. Oscar Sánchez nos está saludando desde León, en España. También nos está saludando Cabanitas. Un saludo, un abrazo fuerte hasta Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México. A María Filomena, me da mucho gusto siempre que recibo estos saludos de los amigos que nos ven en Brasil. Me da muchísimo gusto que compartan esta pasión con la fotografía. Y también por aquí José Luis Ávila, nos está viendo desde Aguascalientes. Crisálida también nos está viendo y dice que agradece que compartamos esto. Bueno, pues, es que, ¿qué les puedo decir? Por aquí, nada, esperando al maestro. Muchísimas gracias, Nisan. Por aquí, desde Unaco Pulcaño, en Vancouver, en Washington. Fernando Cisneros, muchas gracias. Javier Yauguer, que nos ve desde Girona. ¿Quién más anda por aquí? Argentinos, plagas somos. No, 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 para nada. Andrés Juan, desde Mallorca, nos está viendo también. Hasta Murcia, un saludo muy grande. Uruguay presente, ¿cómo no? ¿Quién anda más por aquí? Abrazos desde Argentina, desde luego. Madrid, Madrid, que en México se piensa mucho en ti. Muchas gracias, Ignacio. También, Maricato, sí, llegaste justo a tiempo. Estamos empezando nuestro Oscar en Fotos Live. Muchas gracias, Marta Midón. Bueno, no saben, Oscar Gascon. Saludos, mi querido Oscar. Él está en Euskadi, él está al norte de España. Me va a dar mucho gusto platicar hoy. Cap y Cap, saludos desde Valencia también. Por aquí, Fabiana, hasta Argentina. Un abrazo muy grande. Bueno, ya no puedo, no puedo seguir porque vean nada más la cantidad. No voy a poder dar abrazos a todos, pero siempre les agradezco mucho el favor de su atención. Vámonos, saludos de la semana. ¿Qué les parece? Eso creo que les va a gustar mucho. Yo quiero tener un millón de amigos y a... Bueno, pues vámonos al libro de la semana. Y bueno, ¿qué les cuento? Aquí no es spoiler alert. Aquí lo tienen. Les traigo este que es un librazo. A ver, déjenme decirles que para mí siempre es un dilema cuál es el libro de la semana que les traigo. ¿Por qué? Porque me gusta traer libros que sean asequibles, que sean fáciles de conseguir en muchos lugares del mundo. Y le he dado como muchas vueltas al libro de la semana porque quería traerles algo así. Pero en esta ocasión, sin duda, quise traer este que es un librazo. Los americanos es un libro clásico de fotografía, de fotografía documental. Es más, yo les diría que es el libro que fue el parteaguas, el antes y el después de la fotografía documental. Perdón, aquí me estoy volviendo un poco loco. Con el prólogo de Jacques Queiroir, el, ya saben, el sumo sacerdote del Bitnik, de la cultura Bitnik. Este es un libro que, a ver, yo les voy a confesar algo. No es un libro tan fácil. O sea, sí hay muchas fotografías de Robert Frank que entran y que enamoran, desde luego. Pero es un libro que requiere contexto, requiere comprender que es un fotógrafo suizo que llega a observar a una sociedad deprimida, deprimente, muy lejos del American Dream. Y esto, desde luego, a los estadounidenses no les gustó. Recuerden que Walker Evans, nada menos Walker Evans, le dio la carta de recomendación para que obtuviera la beca Guggenheim. E hizo estas 28 mil fotografías que se tradujeron en 83 tomas que incluyó en este libro. Este libro se negaron en Estados Unidos a publicarlo. Él lo publicó en Francia con Robert Delpire, este editor increíble. Y Robert Delpire lo editó. Y se encuentra Robert Frank con Jacques Queiroir, que justo había acabado de hacer su libro On the Road. Y Jacques Queiroir, cuando ve estas fotografías, sintió el camino, sintió el pulso de Estados Unidos y sin duda le dio el espaldarazo. Y entonces se publicó The Americans. Y se convirtió en un libro de culto entre los intelectuales estadounidenses. De inmediato tuvo un eco tremendo y eso fue lo que lo preservó, porque de otra manera ni siquiera se hubiera publicado en Estados Unidos. Y nadie conocía a Robert Frank, pero todo mundo conocía a Jacques Queiroir. Ahí tienen introducción de Jacques Queiroir. A ver, es que como no estoy en espejo, me veo raro. Introducción de Jacques Queiroir. Entonces esto fue importantísimo. No es un libro muy fácil. Requiere contexto, requiere entenderse. Yo les quiero invitar en mi blog, en Oscar en Fotos, pueden encontrar la serie completa. Porque desgraciadamente no es un libro que sea tan fácil de conseguir. En inglés sí, se puede conseguir fácilmente. A ver, me voy a mover de este lado. Aquí estoy. Los Americanos. Esta es la edición que hizo La Fábrica. Esta editorial, esta si no me equivoco, es como de 2009. De hecho no me acuerdo. Este ejemplar en particular yo lo compré en 2011. Pero me parece que la edición como tal es de 2009. Y a veces está, y creo que ya está descatalogada. Pero se puede conseguir en muchos lados. O sea, hay manera de conseguirlo. No es un libro muy barato. Anda arriba de los 40 euros. En México y otros países. En México anda como en 800, en mil pesos cuando se puede conseguir. Pero ¿por qué se los quise traer? Porque me parece que es un libro verdaderamente fundamental. Es uno de estos grandes libros que tiene que estar en todas las colecciones fotográficas. En todas las bibliotecas fotográficas. Hay que tenerlo. Yo creo que muchos de ustedes sin duda ya lo tienen. Si lo tienen, los invito a que lo recuperen. Recuerden que también aquí en mi canal tengo un video sobre los americanos, sobre el libro. Doy mucho contexto. Porque el contexto nos ayuda a entender el impacto de este libro. A entender también por qué las fotografías son tan potentes. También por qué algunas son difíciles. Por qué algunas no parecen tan atractivas a la primera. Y por qué otras roban el corazón. Es un cuerpo de obra que tiene una secuencia. La edición, la misma forma de edición. O sea, el tener una página sin fotografía. Y luego en página impar la fotografía. Y apenas el título con el lugar donde se hizo. Se convirtió en una forma de un arreglo editorial clásico. Muchísimos libros de fotografía se han hecho así. Porque este fue el arreglo que decidieron tanto Robert Frank como Robert Delpige. Entonces, en todos los sentidos, las fotos son clásicas. El arreglo es clásico. La edición es clásica. O sea, todo, todo, todo nos lleva a un libro absolutamente fundamental. Que además lo revisamos una y otra vez. Yo se los puedo decir, tengo años viendo este libro. Años, años. Y cada vez que lo veo encuentro cosas nuevas. Este es uno de esos títulos, de esos libros absolutamente nutritivos. Y que aún cuando uno apenas le empieza a encarar el diente y no lo puede digerir del todo. Sin duda, es un libro que vale muchísimo la pena. Bueno, ¿qué les parece si damos un vistazo rápido a los comentarios? A ver qué nos dicen. Por aquí, Oscar Roberto. Mi regalo a estas navidades pasadas. Un libro emblemático, sin ninguna duda. Por aquí dice, sí, Biscuva Rubias. Bien, dices que fotos que sacan de esa fantasía americana. Claro, ahí era lo que combatía precisamente Robert Frank. Y eso no les gustó, desde luego. Rafael González, saludos desde Mérida. Por aquí, ¿quién más anda? Ecuador, un abrazo grande. Dice, Mane, sí, un gran libro. Entonces, si lo tienen por ahí, ¿qué les recomiendo? Repasarlo de nuevo. Volver a investigar. Volver a tener más información. Y si no lo tienen, pues tratar de conseguirlo. La verdad es que yo les diría una cosa. Yo tengo la edición, esta edición de los americanos en español. Pero realmente, pues, lo único que está en español es la introducción de Jack Kerouac. Es mucho más fácil encontrar la edición en inglés. Esa sí la pueden encontrar prácticamente en cualquier lado. Nunca se ha descatalogado. Siempre está activa. Entonces, ya sea en inglés o en español. Si lo compran en inglés y no hablan mucho inglés, créanme que no se van a perder de mucho. Digo, sí es importante la introducción de Jack Kerouac. Pero incluso yo les diría que hasta es mejor leer la introducción de Jack Kerouac en inglés. Porque es una introducción que tiene una cierta poesía. Que tiene un cierto ritmo. Entonces, vale la pena leerlo en el idioma original. Porque hay ciertas sutilezas. Entonces, dice que en España hay una nueva edición de los americanos. Pues, buenísima. La que se consigan, les funciona bien. Y les quiero recordar algo. Hace ratito se me coló. Pero déjenme decirles que estoy muy contento porque están uniéndose cada vez más al canal. Yo quiero recordarles que le pongan un like al video si les está gustando. Que se suscriban porque eso ayuda muchísimo al canal. Y que lo compartan. Que compartan estos contenidos porque por eso los hago. Y estoy súper contento porque vean nada más. Acabo de hacer esta captura de pantalla. Y vamos en 49,643 suscriptores. Casi a punto de llegar a los 50,000. Porque ustedes ya lo saben. Yo me rijo por la filosofía de Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. Bien, pues vámonos a Celufotos. ¿Qué está pasando aquí? Amigos, perdón. Fíjense que tuve un problema. No sé por qué la escena de Celufotos no me deja verla. Déjenme ver si puedo hacer un pequeño cambio. Pero no se preocupen. Esto se soluciona rápidamente. Pero lo que les quiero decir es cuál es la aplicación que quiero compartirles el día de hoy en Celufotos. Es mi aplicación favorita. Y perdón, se llama Snapseed. Ya tenía mi gráfica y todo. Pero por algún motivo no está funcionando. Esta se llama Snapseed. Déjenme, se los voy a escribir aquí rápidamente. Para que lo puedan tener. Discúlpenme porque no sé qué ocurrió. Ya saben que aquí en el en vivo siempre pasa algo. Entonces, discúlpenme porque no puedo poner en Celufotos. Déjenme intentarlo otra vez. A ver si ahora sí me deja. Ahí está. Ahora sí, perdón. Algo raro hice. Pero bueno, esta es la magia de hacerlo en vivo. Porque los errores y eso me da mucho, no sé, me da gusto. Bueno, a ver. Déjenme decirles que aquí ya lo tengo. Esta es la aplicación, mi aplicación favorita para teléfono celular al momento del tema de la fotografía. ¿Por qué? Porque es una aplicación para la postproducción. Y esta es una aplicación que en algún momento compró toda una empresa completa Google que hacía Snapseed. Era Nick Collection, que ahora es de DxO. Y déjenme decirles algo. ¿Por qué me gusta mucho Snapseed? Es una aplicación que tiene, para pensar, es buena, bonita y barata. No solamente es barata, es gratuita. Está disponible tanto en Android como en iPhone sin ningún problema. Yo sé que hay muchos de ustedes que también utilizan otra aplicación de la que voy a hablar más adelante, que es Lightroom Mobile. Pero a mí personalmente me gusta más Snapseed. Me gusta más el control. Es una filosofía muy distinta. Les voy a poner aquí un pequeño videíto donde tengo una secuencia que hice de Snapseed. Estoy ahí, como pueden ver, metiéndole mano a la postproducción a una fotografía. La convertí a blanco y negro, etc. Y es una aplicación que, aunque no lo parezca a primera vista, es muy, muy intuitiva. Es muy fácil de usar. Muy poderosa. Se puede usar, se puede hacer la postproducción directamente. Se puede utilizar también RAW. Es decir, se pueden hacer los archivos en DNG. Ahora muchos teléfonos de tope de gama permiten hacer, por ejemplo, en iPhone, el ProRAW. En el caso de los Android, se pueden utilizar el formato digital, Negative Format, que es el DNG. Y entonces puede sacarse mucho jugo a esta aplicación. Podemos sacarle mucho jugo a nuestras fotografías, trabajar los acabados, poner virados. Es enorme la cantidad de opciones y de cosas que podemos hacer con Snapseed. Entonces, a mí me gusta muchísimo. Es muy fácil compartir las fotografías una vez que ya les hicimos la postproducción. Es muy fácil transportarlas a WhatsApp, a fotos, a cualquier aplicación que ustedes tengan, que sea con la que compartan fotografías, tengan su biblioteca. Es súper fácil. Es una aplicación que es verdaderamente muy poderosa. El blanco y negro funciona muy bien. Las emulaciones de grano, a ver, honestamente, lo mejor que hay en el mundo, ya lo voy a platicar en algún momento, es SilverFX Pro, sin ninguna duda. O sea, es el software más avanzado en emulación de blanco y negro y de grano fotográfico. Pero la verdad es que en el Snapseed está bastante decente. No le echo en falta mucho. Entonces, creo que vale mucho la pena. Y les tengo una noticia que creo que les va a gustar mucho. Fíjense que en mi canal de YouTube tengo un curso gratis, que pueden verlo, de Snapseed. Tiene, en cada una de las lecciones, repaso a fondo Snapseed. Lo enseño de cabo a rabo toda esta aplicación. Este es un curso gratuito. Solamente, ¿qué es lo que tienen que hacer para entrar a este curso? Se meten a YouTube, le ponen Oscar en fotos, todo junto, y le ponen Snapseed. Y les va a salir esta lista que están viendo ahí. Y entonces, van a poder aprender todas las características que tiene Snapseed, que es una aplicación que a mí me encanta. Me parece que es sumamente poderosa, sumamente divertida. Y que, si ustedes ven el cursito que armé, creo que les va a encantar. Entonces, descarguen Snapseed. De verdad, no se van a arrepentir. Y claro, ya platicaré de Lightroom Mobile. Ya también lo tendré aquí en Celufotos. Pero, por lo pronto, esta es una aplicación imperdible. Vamos a ver algunos saludos que nos están mandando rápidamente. Emilio Olivares nos está viendo desde Alicante. También Ricardo Mejía, un abrazo hasta Barcelona. ¿Quién más nos ve? Cabañitas, muy buena y sencilla aplicación. Una maravilla. Bueno, sencilla, pero métete al curso. Vas a ver la cantidad de información y lo que se puede hacer. Dice Marta Amidón, que también ella prefiere Snapseed. Yo también, definitivamente, sí utilizo Lightroom Mobile, pero no me encanta, honestamente. Y ya platicaré, ya platicaré por qué no me gusta tanto Lightroom Mobile. Pero también, desde luego, tiene cosas potentísimas. Es una gran aplicación Lightroom Mobile. ¿Se puede imprimir buenas fotos editando desde el celular? Sí. La respuesta es sí. Déjame decirte que, mi querido José Romero, que incluso hace algunos años hicimos una exposición de mi queridísimo maestro, que ya se nos fue, Enyaq Martínez. Entonces, él hizo fotografías en un viaje que hizo de Tánger a Calé. Y eran fotografías que hizo con su celular. Y ni siquiera crean que era un gran celular, porque estamos hablando de que era en ese entonces el iPhone 6. Era el mejor desde el momento, pero el iPhone 6. Hicimos impresiones de 40 por 60 centímetros, e incluso de 60 por 80 centímetros, y funcionaron. Entonces, la respuesta, José, es sí, sí que se puede editar, hacer una buena impresión a partir de fotografías del celular. Por aquí Alex Romo, que nos saluda desde Aguascalientes, tratando de aprender, tan probablemente nos comparte. No, pues muchas gracias. Es que es un placer hacerlo. Dice Sivis que ella, de hecho, ya la usa y está muy padre. Y algunas herramientas, claro, enamoran mucho. Dice Pablo que él da fe de ello, pues sí, para que vean. Siempre les traigo esto para compartirles lo que a mí me gusta, porque me funciona. Y porque a mí me interesa que a ustedes también les funcione. Buenas tardes, saludos desde Barcelona. ¿Quién más anda por ahí? Karina Hernández nos saluda. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién más anda por ahí? Carlos Vargas también. Saludos hasta Querétaro, desde luego. Por cierto, voy a estar en foto. Enfoque Querétaro 2023. Eso va a ser en dos semanas. Va a ser todavía, me parece que es del 22 al 25. El próximo en vivo voy a hablar largamente de Fotoenfoque. Van a haber 15 exposiciones simultáneas. Va a haber presentaciones editoriales. Se va a presentar el último número de Alquimia. Esta revista fundamental, increíble. Le mando un abrazo muy grande a mi querido Juan Carlos Valdés, director de la Fototeca Nacional. Y le mando de una vez un abrazo enorme a Luis Beltrán, director de la Escuela Activa de Fotografía de Querétaro, que hace este enorme esfuerzo por hacer Fotoenfoque. Y ahí voy a estar en una conferencia donde voy a hablar sobre fotografía y tecnología. Va a estar ahí también Laura González. Va a estar Armando Cristeto. Hablando de diversidad, de estas fotografías maravillosas que hace Armando. Y yo voy a estar hablando de tecnología. Yo voy a hablar en Fotoenfoque Querétaro 2023, el viernes. Pero la próxima semana les platico más de qué va a ir la vida. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una sección que les gusta muchísimo? Que es Comenta Mi Foto. Bueno, amigos, ustedes ya lo saben. He hecho esta... Perdón, aquí se me coló esta cosa. He hecho esta sección de poner... Que ustedes le pongan un hashtag a sus fotos en Instagram que sea Oscar Comenta Mi Foto. Ya lo saben. Y entonces, cuando ustedes le ponen Oscar Comenta Mi Foto, ya se han ido sumando más fotografías. Ahora ya debe haber como unas 400 o 500 fotos. Yo, al azar, busco una de las fotografías. Y entonces ya las puedo comentar. Y bueno, pues les tengo una noticia. Y me da mucho gusto que nos acompañe hoy en el en vivo. No nos pusimos de acuerdo. Seguro no lo sabía. Pero está conectado aquí en el en vivo Oscar Gascon. Porque a él le tocó la foto de su mano. Fíjense qué casualidad tan interesante. Ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí está el perfil de Instagram de Oscar Gascon. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Él nos está compartiendo esta fotografía. Voy a quitar esto de aquí. Él nos está compartiendo esta fotografía. Voy a hacerla un poquito más pequeñita porque no quiero que se reencuadre. Perdón por este cambio que estoy haciendo en este momento. Fíjense que es muy interesante. Porque, bueno, buscando a Oscar. Buscando qué hace. Conociendo un poco más de su trabajo. Por aquí tienen su Instagram. Ahí lo pueden ver. Ahí está el Instagram de Oscar Gascon. Y ahí viene su página web. Y entonces así fue como me enteré, obviamente, de que Oscar Gascon es quien es el autor de esta fotografía de la semana. Y viendo el trabajo de Oscar, déjame decirte, mi querido Oscar, que me encantó. Tienes un trabajo muy maduro en general. Me parece muy interesante todas tus series de viaje, de fotografía de calle, etc. Y creo que vale la pena que le den un vistazo al Instagram de Oscar. Y quiero comentar tu foto, aunque sea brevemente. Y va a estar muy enlazada la fotografía de Comenta Mi Foto con el autor que vamos a ver el día de hoy, que es Malik Sidibe, que es el plato fuerte de nuestro episodio del día de hoy. Pero, ¿qué veo yo en la fotografía? ¿Qué puedo comentar en la fotografía de Oscar Gascon? Para empezar, el que trabaja, tú que trabajas, Oscar, también el blanco y negro, me parece que esta foto pide el color. O sea, eso es bien importante en la fotografía. Hay proyectos que de inmediato decimos, este es blanco y negro. El color no aporta mucho, el color es una capa distractora, entonces mejor trabajo en blanco y negro. Pero hay proyectos que piden el color. Eso le pasó a Bruce Davidson, que toda su vida hizo fotografía en blanco y negro. Y de repente, cuando hizo fotografías del subterráneo en Nueva York, del metro, pidió el proyecto que fuera a color. Y desde luego, eso fue muy importante. Entonces, lo primero que me parece que no es obvio, y es muy importante en esta fotografía, es la elección de haber hecho la imagen a color. Esto nos remite, vean nada más qué colores fantásticos los que tiene el chico de la izquierda atrás. Este amarillo intenso del chico de la derecha, y vean los patrones, exuberante. Yo les diría que esta foto grita, número uno, color. Número dos, textura. Vean las texturas que tenemos al fondo, son impresionantes. La textura en términos de lo que tenemos en la bicicleta, vean, un poco como oxidada el piso. Pura textura, textura. Y es una foto exuberante. Es lo que me llama mucho la atención y me gusta mucho de tu foto, Oscar. Es que aunque tiene muchísimos elementos, y son elementos muy complejos, y cada uno podría competir con el otro, en tu foto se complementan muy bien. Enlaza perfecto la textura de atrás con los textiles, con los colores, con la piel, y me parece excelente. ¿Qué más me parece que funciona muy bien en esta fotografía? Mirada en cámara, una conexión tremenda. Observen, cuando yo no veo en cámara, no hay una cierta conexión, pero cuando estoy observando la cámara, de inmediato se da esa conexión. Y eso es lo que hace que esta fotografía sea muy poderosa, porque está enlazando directamente. Están viendo a la cámara, y eso funciona muy bien. Además, tenemos tres chicos. La composición no es sencilla. Pienso perfectamente cómo te moviste, cómo encuadraste, y cómo elegiste esas juxtaposiciones. Vean, siempre, cuando hay una juxtaposición, un plano detrás de otro, cambian las relaciones cuando se mueven. Y eso es lo que hacemos con nuestra cámara. Ese es nuestro pincel, ese es el pincel que tiene cada quien que hace fotografía. Entonces, me parece que todo está en su lugar, nada estorba, todo aporta. Yo realmente no quitaría ni pondría nada. Me parece que el encuadre está ligeramente apretado a la derecha. El codo está casi rozando nuestra frontera fotográfica, que es el marco, que es el encuadre. Pero no me molesta, la verdad es que no es algo que ofenda, funciona perfectamente. Y la expresión de los chicos, la piel se ve perfecta, la exposición es excelente. La luz, debo de confesar que no es maravillosa, es una luz más bien cenital, más o menos de mediodía. Pero funciona, pero no demerita la fotografía. Creo que es una toma que realmente nos lleva a África, nos lleva a entender a estos chicos, nos enlaza. Es una fotografía de corte humanista, que además tiene esta impronta de fotografía de viaje, pero también de fotografía documental. De cómo cuando viajamos hay historias que nos tocan el corazón, personas que nos cambian, encuentros. Y creo que lo que es muy importante cuando ocurren estos temas es saber codificarlos, saber cifrarlos fotográficamente. Y eso, déjenme decirles que no es muy fácil. Porque cuando vamos a otro país, yo digo que nos da el síndrome del perro bañado, ¿no? El perro bañado, ah, estaba recién bañado y corre y va y tal. Entonces, los acentos, los olores nos impregnan y eso nos hace volvernos un poco locos. Entonces, también hace falta una cierta distancia psicológica para decir, a ver, sí, 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 todo eso está muy bien, pero eso es anecdótico. Eso no va a aparecer en la cámara. Ese sonido, esos acentos, no los podemos capturar con una fotografía. Con un video, sí, ¿no? Pero con una fotografía, no. Entonces, yo creo que es muy importante esta capacidad que tiene aquí Oscar Gascón de poder cifrar eso, de poder colocar estos elementos gráficos y de transmitirnos una emoción y de transmitirnos una fotografía poderosa. Entonces, bueno, pues te felicito, Oscar. Es una fotografía que me da mucho gusto que haya aparecido dentro de nuestra sección de Comenta mi foto. Por favor, si pueden, sigan. Voy a cerrar este para que sigan. Ahí está el perfil de Oscar. Síganlo. Vale la pena. Es un fotógrafo que además me gustaría que vieran su página web. No se queden solamente con lo que está en Instagram. Está muy bien organizada su página web. Es una página web limpia. Es una página web profesional. Yo creo que es de verdad ejemplar, ¿no? Así deberían ser las páginas web de nuestros portafolios fotográficos. Oscar, te felicito muchísimo. Realmente es una gran toma y me alegra mucho que hayas entrado a... Que pues te haya tocado porque fue tal cual yo genero un número al azar y puedo ver las fotografías. ¿Qué les parece si vemos muy rápido algunos de los comentarios que nos tienen por ahí? Debe ser... A ver, antes de eso, déjenme ver. Perdón, me estoy volviendo un poco loco. Debe ser hashtag en la foto del perfil de Instagram. Así es. Así es, Marta. Lo que haces es, le pones el signo de número, que es el hashtag, y luego Oscar comenta mi foto. Eso, cuando yo hago una búsqueda en Instagram, buscando ese hashtag, me va a aparecer tu fotografía y así es como la voy a poder comentar. Recuerden que lo hago al azar. Aquí sí, totalmente al azar. Genero un número aleatorio y el número al que le toca, busco qué número de fotografía es y ahí es como la puedo mostrar. Por aquí Mariana nos dice, me encanta esta foto, súper poderosa. También dice, Mane la había visto y me gustó también cómo la hizo. Dice Mane también que está de acuerdo. Sí, tal cual, esta va el color. Desde luego el color funciona muy bien. Karina también dice que es una imagen maravillosa, mi querido Oscar. Pues ya ves que no estoy solo, ¿no? Ahí nos mandan un saludo desde Andalucía. ¿Qué más tenemos? Gran aplicación para los móviles. Nos dice, casi guay, perfecto. Pero aún no siendo la luz más adecuada, la exposición es correcta. Sí, a ver, a veces, yo a veces digo en broma, ¿no? Que debería estar prohibido hacer fotografías de viaje a mediodía, ¿no? Pero a veces uno no puede, a veces no puede tener esa luz perfecta. Pero aún así la luz no demerita la imagen que nos compartió Oscar Gascon. Me encanta que el hashtag también nos conocemos entre la comunidad, Gran Dinámica. Pues sí, y ustedes lo pueden buscar, desde luego. Ustedes pueden poner en Instagram, Oscar comenta mi foto. Ponen el hashtag y van a poder ver las imágenes de los demás. ¿Qué les parece si nos vamos a comenta, a Fotasa? Porque les va a gustar la foto del día de hoy. Bien, bueno, pues aquí tenemos la Fotasa del día de hoy, que es nada menos que de William Klein. Voy a quitar un poquito la imagen porque quiero platicar algo rápido de ella. Esta foto, por ahí, en una presentación que hice sobre inteligencia artificial en otro de los capítulos, puse esta fotografía como un ejemplo. Y muchos me dijeron, oye, pues coméntala en Fotasa. Pues claro que la voy a comentar. Primer asunto, esta fotografía es de William Klein. Este gran, gran fotógrafo estadounidense que se fue a París cuando hizo el servicio militar. Se quedó a estudiar en la Sorbona. Ahí conoció a su esposa, se casó y después regresó a Estados Unidos. Pero siempre fue demasiado francés para Estados Unidos y demasiado estadounidense para Francia. Y él empezó a hacer fotografías de moda. Le daban muchos encargos distintos como ilustrador, como artista, como diseñador, etc. Pero al final del día lo que hizo William Klein fue empezar a recorrer las calles de Nueva York. Y William Klein, solamente les quiero platicar rápidamente, que era un individuo muy bravo. Era un chico judío que fue acosado por todo el mundo que se puedan imaginar. Desde afroamericanos, desde irlandeses, de todo puertorriqueño, todo el mundo. Él estaba en el ojo del huracán y entonces aprendió a defenderse. Y así realizó esta fotografía que se llama Pistola Número 1, Gun Number 1, de William Klein en la ciudad de Nueva York en 1954. Y ojo, porque él hizo fotografías en Nueva York muy en paralelo a lo que hizo Robert Frank. Y se conocieron, desde luego se conocieron e incluso coincidieron en algunas fotografías, en algunos lugares que fueron famosos para los dos. Los dos coincidieron. Eso me pareció que fue interesantísimo, muy muy importante. Bueno, pues otra clave importante es que aquí tenemos una fotografía que está hecha con un objetivo angular, muy cercana. Está tan cercana a la pistola que está fuera de foco, vean nada más. Vean la expresión del niño de la izquierda, el niño de la derecha. William Klein era un fotógrafo que no le tenía miedo a nada, que se acercaba. No era tan bravucón como Bruce Gilden. Bruce Gilden sí es confrontativo, pero de una manera extrema. William Klein no, pero no tenía miedo de acercarse. Y una cosa importante que les quiero decir de esta fotografía es que no es una fotografía hallada, es una fotografía construida. William Klein le dijo al niño, oigan, pues a ver, tú pon la pistola, tú acerques. Pero ponme cara de malo, ponme cara de feo, verdaderamente asústame. Y entonces el niño pone este gesto y se acerca y William Klein le hace la fotografía. Entonces también a veces nos quedamos con esta idea de la fotografía cándida, este término que no es necesariamente muy preciso. Pero en esta fotografía, a mí me parece, voy a ver si puedo hacerla un poco más pequeña, nada más para poder estar platicando mientras estamos viéndola. Ahí estoy. Es una fotografía construida y tampoco hay que tenerle miedo a la fotografía construida. Un retrato urbano también es una fotografía importante. La fotografía cándida de que no se están dando cuenta que estamos haciendo la fotografía. Tiene su valor, pero no me parece que sea el único valor de una fotografía en la calle. Yo creo que aquí, fíjense, por ejemplo, Maribel Fernández nos dice que da miedo, es muy dura. Claro, es una foto muy dura y además genera mucha fricción. Les voy a decir por qué. Porque cuando tenemos a un niño que es inocencia y que es así como dulzura por muchas razones, pues se pone muy, muy, muy potente el asunto. Es una fotografía que tiene mucha fuerza. Por aquí dice Mane las expresiones. Claro, las expresiones son súper importantes. Las expresiones nos están transmitiendo un mensaje y hay una fricción cognitiva en esta fotografía. Una fricción muy fuerte. El arma en contraposición con la inocencia de los niños. Por ahí Pablo Cristóbal nos dice, mi fotógrafo favorito. Oscar tiene varios videos sobre Klein imprescindibles. Muchas gracias. Sí, efectivamente, si ustedes buscan William Klein en mi canal, van a encontrar más fotografías. Por aquí, ¿qué más? Por aquí nos dice Danofsky, el que inspiró el Are Bure Boque. No, eso les platico muy rápido. El Are Bure Boque son grano, desenfoque y barrido, que fue el tipo de fotografía que hacía Daido Muriyama y que surge con el colectivo fotográfico Provoke en 1968-69 en Tokio. Y de ahí sale Are Bure Boque, el desenfoque, el grano, etc. De ahí sale, en mi blog Oscar en Fotos, hay todo un informe completo sobre el colectivo vivo, que fue el previo a Provoke, que fue el que le dio vida a Provoke de alguna manera, al menos espiritualmente, digamos. Después sobre Provoke y luego sobre Muriyama. Es un tipo de fotografía tremendo y algún día vamos a tener aquí a Muriyama en nuestro programa. Por aquí dice Amelia, me alegro por estar en el directo, mañana veré el inicio. Claro que sí, porque ya lo saben, este programa luego lo publico. Rápidamente, Ángel San, súper inteligente, el desenfoque del alma, que deja ser un juguete para no verla bien. Aparte que potencia la acción, efectivamente. Una gran toma, por eso es una fotaza. Y hablando de fotazas, ¿qué les parece si ahora nos vamos a los grandes de la fotografía para el plato fuerte de la semana? Por aquí estoy teniendo otra vez un problema con la cámara. Déjenme ver si la puedo poner bien. Bien, ahí estoy, perdón. Hoy quiero platicarles de Malik Sidive. Malik Sidive, les voy a poner la foto al final. No les quiero poner foto ahora mismo de Malik Sidive. Él nació en 1935. Él trabajó en Sudán, de manera más concreta en la ciudad de Bali. Y es muy importante este fotógrafo, porque él hizo toda una construcción de la sociedad africana de Sudán, de Bali. Les quiero platicar algunas claves para cuando vean las fotografías de Malik Sidive, que las vamos a ver adelantito en un video que les preparé. Pero les quiero dar algunas claves que les van a parecer muy interesantes. Número uno, Malik Sidive se iba a los bailes, a las fiestas nocturnas que se daban los sábados en Bali y llevaba su cámara. Y entonces él hacía fotografías de la gente bailando, pasándose lo increíble, etc. Y cuando terminaba la fiesta, durante el resto del fin de semana, él revelaba las fotos, las positivaba, las imprimía y ponía montones de fotos afuera de su estudio. Las ponía todas. Y la gente se arremolinaba para ver las fotografías, para verse en las fotografías. Y desde luego compraba alguna fotografía de Malik Sidive. Incluso llegó a ocurrir que cuando en una fiesta, de las muchas que se hacían en las noches en Mali, llegaba Malik Sidive con su cámara, automáticamente sabían que era una fiesta importante y como que la elevaba, imagínense. Le daba más categoría el fotógrafo. Entonces, por supuesto que era absolutamente bienvenido. Todo el mundo quería que le hiciera fotografías. Y muy importante, lo que vamos a ver en la fotografía de Malik Sidive es una fotografía de tú a tú. De un africano haciendo fotos de otros africanos. Esto que hacía Martín Chambi en el Perú, donde era un indígena inca haciendo fotos de incas. Aquí tenemos un africano que no es una foto colonialista. No es un fotógrafo de National Geographic que llegó a ver a los africanitos. No, 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 no. Entonces, está desprovista de folclorismo, está desprovista de tipismo, está desprovista de exotismo. Todos estos ismos le hacen mucho daño a la figura de la persona humana. Entonces, Malik Sidive, también algo muy importante. Para él era fundamental la pose, que fueran poses naturales, alegres. Incluso invitaba a la gente a que llevara su grabadora, su cámara fotográfica, sus objetos para retratarse con ellos. Entonces, esto hacía que fuera una foto muy viva. Y quiero que cuando vean la fotografía, uy, creo que les va a gustar mucho ver la moda. El cuidado que tienen las personas que están en el estudio de Malik Sidive. Cómo se ven algunos elegantísimos. Y además, una cosa que ustedes lo saben, en el retrato como el de Richard Avedon, como el de Nadar, por ejemplo. Como el de Irving Penn, por ejemplo. El fondo neutro, el fondo blanco, para que la geografía del rostro resalte. Pero en el caso de Malik Sidive, él lo hizo. Pero también colocó unas texturas exuberantes en su estudio. Que muchas veces eclosionan de una manera impresionante, brutal. Con los propios estampados, patrones de las personas que están siendo fotografiadas. Entonces, es un festín. Les quiero contar algo muy importante para terminar sobre Malik Sidive. Hacia los 90s, él fue reconocido. En algunos fotógrafos europeos conocieron su fotografía. Se lo llevaron a Europa. Malik Sidive llegó a hacer fotografía para grandes firmas de moda. Malik Sidive ganó los premios más importantes. Ganó el Infinity Award que da el International Center of Photography, el ICP. Ganó el premio Hasselblad, que es como el, ya lo saben, el premio Nobel de la fotografía. Y acabó, murió a los 80 años, en el 2016. Y él, ¿saben qué ocurrió? Murió famoso, murió reconocido, murió apreciado. Y murió siendo, pues eso, aquilatado como la figura más importante de la fotografía en África. Otro fotógrafo también sudanés de Bali, importantísimo, Seidu Keita. También está en el canal, lo van a poder ver. Pero, sin duda, Malik Sidive es un festín. Los invito a que veamos las fotografías del gran maestro de la fotografía africana, Malik Sidive. Malik Sidive Malik Sidive Malik Sidive Malik Sidive Gracias por ver el video 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 Bueno, pues ahí está Muchísimas gracias No me resta más que agradecerles Gracias por ver el video Gracias por ver el video